J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte alerta Punte alerta Es Merlin Valdés Punte alerta Punte alerta Punte alerta ¡Gracias! ¡Punte a Lenta! ¡Punte a Lenta! ¡Punte a Lenta! ¡Y en la J de B se te abren la puerta! ¡Punte a Lenta! ¡Punte a Lenta! ¡Punte a Lenta! ¡Punte a Lenta! 2020. Es Merlin Valdés. ¡Smerlin Valdés! ¡A los peñes a la gente! ¡Zalá! ¡Zalá! Es Merlin Valdez, es Merlin Valdez.